Ay, ese botoncito rojo significa que está grabando, ¿cierto? Ay, Sandy, aquí, un close-up aquí de mi cara. ¡Mira! No piensen que estoy trabajando en un restaurante sushi. No, para nada. Estoy ensayando, sí, para una nueva película de acción. ¡Guaya! ¡Se ve divino! Sí, sí. ¿Qué te parece si haces una lista con las 10 películas favoritas de acción de todos los tiempos y las subes aquí mismo en www.uaridasul.com ¡Yay, ya!